Hola a todos y bienvenidos al canal de tu equipo, yo soy Juanma Sánchez y voy a hacer la arónica de Rayo Vallecano. El resultado del partido fue 0-3 para el Rayo, yo creo que es un resultado en medidas ajustes, el Rayo se vio que es un equipo muchísimo más rápido de la Extremadura, con unos delanteros, ahí está Bebe, un tiro que parecía que no podía ser gol por la parte en la que estaba del campo, parecía que la podía centrar pero metió un golazo y bueno, las estadísticas, tuve las estadísticas, tuve un partido bastante igualado pero después ves el resultado igualado, bueno, todo debido a eso, aquel Rayo tiene más contundencia arriba, ya que jugaba un partido mucho mejor, siempre que tenía el balón, siempre hace maravilloso, un tiro de jugador es muy rápido, entonces pues, ese fue lo que marcó un poco el partido, el Rayo creo que es un equipo que que aspira a subir y que él tiene y que puede subir perfectamente, tiene jugadores para hacerlo, entonces pues eso, vamos a ver un poco los goles, los minutos que fueron y eso, bueno el primer gol fue de Álvaro García, minuto 11 en contraataque, un contraataque que fue muy rápido y bueno pues, eso, muchísima velocidad los jugadores del Rayo y acabó un gol, el minuto 50 el gol de Bebe, este gol que bueno, lo que he comentado antes, muy buen gol y en el minuto 91 de Ulloa, un penalti, el penalti se puede conseguir el penalti, no te voy a decir que no pero hoy árbitro lo pueden conseguir el penalti y otros que no y aparte del minuto que era ya el minuto 91, no sé si hace falta evitarlo llevando a cero, no sabe, después de ocasiones Willy en el minuto 70 ha metido un gol, pero lo invalido al VAR por mano de Borja Granero, mano que yo en el partido no vi, yo estoy sentado en otra parte del estadio y no sabía muy bien la gente criticando, criticando, pero no, yo no lo he visto, claro, la verdad, he visto repeticiones y tampoco se ve el árbitro, pero si se ve un poco que le da con la mano. Vamos a ver un poco las tarjetas de Rayo Trejo, Sabelich, Caterna y Ulloa, y de la Extremadura, Sérgio Gil, Ale, Ale 10, Cristian Rodríguez, David Rocha y Carlos Valverde. Vamos a ver un poco las estadísticas sin por encima, el Rayo 53% de posición de valor ni el Extremadura a 47, los mismos tiros totales, pero tiros a puerta 6 o 5 el Rayo y 4 el Extremadura y así que es eso, que en los tiros lo dicen que no puedes tirar a las manos de un portero siempre, es lo que tiene, si tiras a otro sitio a lo mejor las porteras se tienen que mover o lo que sea y no sé si me entendéis que muchísimos tiros fueron al centro, no sé, no hay la portería grande, no puedes tirar a otro sitio, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca ahora, ahora por el siguiente partido y ya está, vamos a conseguir los siguientes tres puntos y que, bueno, el Rayo sí sigue estando, yo creo que la aspira a subir, un equipo que juega mucho, que tiene muy buenos jugadores y bueno, yo lo veo un claro favorito para el defender. Bueno, esto es todo y muchas gracias, adiós.